¡Ey yo amor! ¡Ey yo! ¡Tonche conmigo! ¡Lilu! ¡Mua! Tú y yo Encenderemos juntos la pita Tú y yo Prenemos todos las discotecas Tú y yo Tenemos noche, agua y narina Tú y yo ¡Mamá, mamá mía! ¡Suscríbete conmigo! ¡Mamá, mamá mía! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete conmigo! ¡Y yo! ¡Otra! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!